Bajo esta carpa y en este paraíso se exhibe un espectáculo maravilloso donde un reencuentro y viejos hábitos cobran fuerza y un amor prohibido renace. Sangre Azul, domingo 28 de julio, 11 pm México, 1 Argentina, por Cine Latino. Sangre Azul, domingo 28 de julio, 11 pm México, 1 Argentina, por Cine Latino.